La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 15 de noviembre de 2016 El Juzgado Cuarto de Instrucción ordenó ayer lunes que el Coronel Guillermo Benavides fuera trasladado del Hospital Militar a las Bartolinas de la Subdelegación de Tránsito Terrestre de San Salvador luego que un reconocimiento médico concluyera que su estado de salud es estable y que puede someterse a un tratamiento ambulatorio fuera del hospital El 7 de noviembre el reo presentó síntomas que alertaron sobre el estado de salud por tal situación fue trasladado al Hospital Militar para su monitoreo El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla reprogramó para el próximo 15 de diciembre a las 8.30 de la mañana la audiencia preliminar contra los abogados procuradores Juan José Pérez Sánchez, Raúl Solórzano e Ingrid Rodríguez quienes son acusados por la Fiscalía del delito de apropiación indebida en perjuicio de la Administración de Justicia La nueva fecha fue ordenada por el Tribunal a petición del Ministerio Público En el proceso solo está presente el imputado Juan José Pérez Sánchez mientras que para Raúl Solórzano e Ingrid Rodríguez la Fiscalía ha solicitado al juzgado gire nuevas órdenes de captura ya que no comparecieron pese a que fueron citados El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango a petición de la Fiscalía General de la República suspendió hoy y reprogramó la audiencia preliminar contra Crisia Yasmín Romero acusada del delito de extorsión La petición de la Fiscalía se fundamentó en que aún no tenía los resultados de algunas experticias ordenadas entre ellas el vaciado de datos de un teléfono celular decomisado a la imputada Siendo así, el juzgado reprogramó para las 10 de la mañana del miércoles 23 de los Corrientes la realización de la referida audiencia El Juzgado de Instrucción de Ilopango ordenó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional contra Jimmy Osvaldo Ábalos González acusado de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego Asimismo, Ábalos fue sobreseído definitivamente del delito de receptación ya que la Fiscalía General de la República no pudo comprobar que el arma se le decomisó fue adquirida de manera fraudulenta De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción